Por cada me gusta que obtenga este video Se sorteará un Robux Entonces si llegamos a 10.000 likes Se sortearán 10.000 Robux entre diferentes personas Y para participar dale like al video Suscríbete al canal Y activa las notificaciones del canal Y por último haz un comentario en este video No olvides participar para tener una oportunidad de ganar Si compartes el video tendrás más posibilidades de ganar Wow chicos esto si que es cansado O sea estamos dándole Robux a todo Ya saben no olviden dejar su like Y pues nada o sea es un poco cansado Créanme que si a algunos les llega más que a otros Es porque en ocasiones doy de mil En ocasiones doy de cien y así chicos Así que pues nada ya saben vayan Todos comenten, participen Que realmente esto si lo estamos haciendo Muchos dicen no Android es de que no me llegan los Robux Y así chicos tienen que dejar like Ya saben hagan todos los pasos son necesarios Chicos para que yo les pueda mandar Robux Así que pues nada chicos ya saben vamos Pues ya saben que los quiero mucho Y pues estoy haciendo esto prácticamente Porque pues si Porque ya saben que yo soy el más millonario de todos Roblox Y pues nada ya saben denle like A todos los publicaciones Y pues prácticamente muchos dicen Ay Android es que no me llega el Robux y así Es de que chicos es muy importante De que ustedes a la hora de que ustedes Estén viendo este video denle like O sea denle like y todos los likes que tengan este video Son los Robux que voy a dar Así que pues nada chicos denle like Y pues nada lo único que tienen que hacer Como les digo yo soy el más millonario de todos Roblox Miren o sea O sea miren mi perfil O sea creo que ya no necesitan ver más Más que mi perfil o sea soy el más millonario de todos Roblox Con un montón de seguidores y todo Así que pues nada chicos Como les digo vayan haciendo esas cosas Yo estaré regalando Robux a todos Así que pues nada Vamos 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 A ver vamos a darle por acá Y como les digo yo O sea ya llevo muchísimos Robux Muchísimos Robux Y al parecer en este video vamos a dar muchísimos O sea vamos a dar 8500 casi O sea voy a dar 8500 ¿Cómo están? Mi gente hermosa Mi gente preciosa del video Estamos aquí en un nuevo video Y en esta ocasión estamos ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hey muy buenas a todos Mi gente hermosa Mi gente preciosa del video Estamos aquí en un nuevo video Aquí Andrés Pacito Comentando Estamos en un video bastante épico Antes de todo ya salen Chicos no olviden dejar su like Para darle Robux A todos los que le den like Ahorita mismo denle like Les voy a mandar Robux Y no olviden suscribirse que es muy importante Ya saben que todos los likes que tengan este video Los voy a dar en todos los comentarios Así que pues nada denle like Es muy importante denle like chicos a este video Y pues en esta ocasión estoy jugando aquí con un suscriptrol No es un suscriptor Que ahorita me quería trollear Así que por eso le puse suscriptrol Y pues nada chicos El día de hoy les vengo trayendo un video bastante chido Espero que les guste mucho Bueno el día de hoy Me voy a hacer pasar por alguien muy famoso Que tal vez ustedes conozcan Y chicos así es el resultado Me acabo de vestir de Fernanfloo Su lente de violador Y absolutamente todos del outfit Excepto la rana Tienen su lentillo O sea miren lentes 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 O sea todos tienen lentes de violador Excepto la rana ¿Por qué? Entonces chicos el día de hoy Vamos a jugar con Fernanfloo Y vamos a hacer lo siguiente Que vamos a intentar Hacernos pasar por Fernanfloo Y a ver si alguien cae Te voy a decir A ver vamos a ver Voy a poner Soy Fernanfloo Soy Fernanfloo A ver vamos a ver chicos Si alguien me cree Busca novia What the fuck No tiene nada que ver Con lo que estoy diciendo Ajá ¿Cómo no? Chale No me cree No me cree que soy Fernanfloo Si soy Si soy Ya van a creer chicos Ya van a creer Si soy Que malo soy chicos Pero no se ven Yo soy Fernanfloo chicos Miren mi lente de violador Pero que carajo Por un chorizo Ajá No me cree esta chiquilla Le voy a decir ¿Quieres? A ver Le voy a decir ¿Quieres ser Mi novia? A ver si quieres ser mi novia A ver No No Novia No, no se acepta No Novia Esta Novia Novia Tengo novia venir Ferranarlo tiene novia Por primera vez chicos Aún siendo Horrible No mentira Ferranarlo es bonito But Oh what the fuck Estaba muy adorno aquí No mentira Ferran 혜 é guapo Es guapo Quieres ir a comer Vamos a ver si Ok, me hago novia, se llama Linita Linita Entonces vamos a darle por acá Vamos a ir a la ciudad Y vamos a llevarla a comer pizza Pizza, 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 chicos, vamos a llevarla a comer pizza Le picas el regalo Ok, vamos a darle Vamos a ver, compro una cama para el bebé Ok, vamos a llevarla aquí Este es el pizza, es el café Bueno, no importa Funciona igual, chicos, funciona igual El café yo ya tenía mucho que no venía Ya tenía mucho que no venía Voy a agarrar una rosquilla, voy a agarrar un café A ver, no puedo agarrar el café, tengo que comerme una rosquilla, chicos Voy a comer aquí mismo Vámonos No mueve ni siquiera la cara para comer Oh, sí Ok, ya está, perfecto, nos comemos la rosquilla y vamos a agarrar el cafecito Oh, no puedo agarrar café Oh, oh, oh De qué les puedo agarrar, ostras Ostras Pero bueno, chicos, tenemos el café Vente, vente, vente Siéntate acá, siéntate acá Eh, es decir Estás bien Estás Bien Bien Guapetona Le voy a poner Estás bien guapetona Que se siente ser novia de Fernanfloo Que se siente ser novia de Ser novia de Fernanfloo Vamos a ver qué dice, chicos Vamos a ver si Vamos a ver qué contesta, chicos Vamos a ver qué contesta Todo se decide en esta contestación, chicos Muy chido Muy chido Sí, lo logramos Sí, sí, sí Me creyeron que soy Fernanfloo Sí Ok, chicos Pues nada Me despido Yo no quiero novias Fernanfloo es chido solo Y vámonos a tomarnos este cafecito Porque soy el más crack de todos Pero qué carajo Nuestras manos todo Y ahí te quedas Muy buenas a todos Fernanfloo no tiene que estar perdiendo el tiempo Teniendo novias Tiene que subir videos para divertirnos Así que bye, bye, bye Deja tu like si ya quieres que vuelva a Fernanfloo Y nos vemos Bye, bye Bye